Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza English Spot, T-Shirt, The Future Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Ozon Therapy USA, terapia para mejorar su calidad de vida Ex-Offices, ubicada en Downtown Doral Barbecue 58, Our Grill, Our Rule Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela Aguatate Express, envíe más y pague menos Hola mundo, hoy vamos a comenzar este programa con Edwin Luzardo, él es diputado de la Asamblea Nacional Legítima pero también es presidente encargado de Alianza Bravo Pueblo y miembro de la fracción 16 de julio y al mismo tiempo, como ya lo ven, también tenemos al diputado William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional Legítima Bienvenidos ambos, gracias por aceptar esta conversación Gracias a ti por la invitación Voy a empezar por el diputado Luzardo Me interesa saber cuál fue su primera impresión y si ya estaba al tanto de este acuerdo para salvar a Venezuela que presentó el día de ayer el presidente Juan Guaidó Bueno, estar al tanto no Gracias por la invitación No estábamos al tanto Sin embargo, nada que sea para salvar a Venezuela va a recibir rechazo de nadie Lo vimos con mucho interés Creemos que parte del planteamiento que hizo fue muy interesante, muy importante pero creemos que otros no estaban ajustados a la realidad que se evidenció hoy precisamente ¿Cuál es el punto que no estaba ajustado a la realidad? Bueno, el pretender llegar a acuerdos con un régimen que lejos de dar señales de tratar de resolver problemas cada día asume políticas mucho más radicales acompañada ahora por un elenco de alacranes que lo que ha tratado es de atornillarse más en el poder Ejemplo es lo que acaba de suceder con el CNE Sencillamente ya nombraron las comisiones ya tienen amarrado todo lo que es la estructura electoral para lo que pueda ser una alternativa en ese sentido Lo otro es un régimen que ya está evidenciado que lo que está financiando el terrorismo internacional y de la desestabilización en Latinoamérica y pretender que una dictadura con ese talante va a prestarse a ningún diálogo para resolver los problemas de los venezolanos cuando precisamente el principal problema de los venezolanos lo que lo genera, lo que lo ha creado lo que sostiene la crisis venezolana es precisamente este régimen De manera que bueno, nosotros no vamos a descalificar toda iniciativa que lleve a resolver el problema pacíficamente o que pueda estar en una agenda que pueda definitivamente sacar a Venezuela de esta situación pero con profundas reservas por supuesto lo asumimos por todos estos detalles y otros muchos más Diputado Dávila, entiendo que en uno de los comentarios de esa presentación de Juan Guaidó una de las principales cosas que dijo es que no confían en el régimen en sintonía con lo que ahora expresa el diputado Luzardo de la desconfianza que siempre generan estos abyectos pero ahora Maduro dice que quiere negociar ¿Eso cómo se lo toma la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo, Carlos Primero, muchas gracias por la invitación Saludos a Edwin y a todos Yo pienso que es un paso hacia adelante estratégico muy importante que ha dado el presidente Guaidó que de las pocas veces veo pues que Maduro reacciona ya no con altisonancia ni con prepotencia y soberbia porque es un acuerdo que sale respaldado por los Estados Unidos y por la comunidad internacional en un gobierno que se está iniciando en los Estados Unidos con el presidente Biden que hoy día tiene 54% de las encuestas más de lo que tenía cuando llegó al poder no puede Maduro estar con soberbia desconociendo ese apoyo que le está dando enfática y precisamente el gobierno de los Estados Unidos a este acuerdo para la salvación nacional esto no es un acuerdo para dialogar con Maduro ojo, esto es una propuesta para salir de la crisis parte de la crisis está justamente en la estancia de Maduro en el poder porque él es el causante de la crisis él es el dictador Entonces no van a hablar con él esta invitación que él dice de reunirse eso no se va a aceptar no van a hablar directamente con Maduro Bueno, no lo sé porque no estoy al nivel de la vamos a decirte de los decisores políticos en esa materia dentro de la unidad lo que te quiero decir es que la iniciativa tuvo apoyo que salió por todos los medios que salió apoyada internacionalmente y que es una propuesta concreta para salir de la crisis económica y social que afecta a todos nosotros los venezolanos eso que se ha criticado de que no hay propuestas de que Guaidó no dice no hace señalamientos de propuestas, etc. Hoy hubo una propuesta concreta Maduro, pienso ustedes que entonces dice bueno, vamos a ver si me tengo que sentar aquí o donde sea pero ya esa es otra materia que tendrá que decidir los quienes están en eso por ejemplo no olvidemos que los noruegos están en eso los noruegos en este momento han tenido una posición pendular no han tenido un face to face con Maduro todavía porque entonces yo creo que nosotros en este momento considero, Carla que ha habido un avance estratégico muy importante con la propuesta que hizo el presidente de Guaidó Me queda un minuto y medio diputado Luzardo ¿Usted qué le recomendaría a Juan Guaidó después de escuchar a Maduro manifestar que sí se quiere reunir con él? Yo no voy a decir que el respeto que me merece William yo respeto a William desde hace mucho tiempo porque lo conozco pero la lectura que yo doy es absolutamente contrario los señalamientos iniciales de Maduro fue un tipo arrogante prepotente que invitó a incorporarse a un diálogo ya existente al presidente legítimo como es Juan Guaidó yo creo que lo definitivo en este caso debe ser ciertamente que deben salir propuestas concretas pero creo que debemos tener los pies en la tierra debemos aterrizarlas porque ya van muchos ensayos de este tipo y han fracasado más cuando tenemos la presencia de un rey que le importa un pepino que se muera la gente y no se vacune que la gente se muera de hambre para después decir que va a presentar una alternativa posible que nosotros pacíficamente podamos concretar que ojalá fuera así pero nosotros lamentablemente tenemos profundas dudas al respecto y por eso yo creo que debemos abrir un debate en ese sentido yo tuve conversaciones varias presenciales y otras por estos mecanismos inclusive en algunos estuvo presente Antonio Ledesma discutiendo esta materia y bueno lo desarrollaremos más adelante tengo que hacer una pausa gracias por comprender eso regreso con esta conversación antes le quiero recordar a nuestros televidentes que si quieren mantener ese enlace con los venezolanos dentro del país Aguacate Express logra ese cometido ese anhelo de estar en permanente enlace y eso porque tienen toda una red de logística de integración de flete transporte aduanas de cargas comerciales e industriales desde cualquier parte del mundo hasta la puerta de su empresa en Venezuela tienen un compromiso de lealtad y confianza con los clientes para obviamente conectar sonrisas impactar con amor en la diáspora venezolana y tienen un servicio courier puerta a puerta para que usted envíe todo lo que quiera familia y amigos en Venezuela solo tiene que llamarlos al 305-988-1789 las oficinas las tienen en Miami New Jersey New York Central Florida y siguen creciendo y además cuentan con una estructura de logística en Venezuela para cumplir con esas entregas llámelos al 305-988-1789 sígalos en Instagram y en Facebook como Aguacate Express también les quiero hablar del Happy Hour de Barbecue 58 para que vayan y lo disfruten porque hay dos por uno en tragos de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche en cervezas y vinos allí los están esperando en el 9136 del Northwest en la calle 25 aquí en Doral el número para si quiere reservar o conocer más detalles es el 305-890-4692 y lo chévere de este lugar es que bueno primero tienen como centro ese menú la picaña que también lo pueden acompañar con las delicias que hay en el menú de Barbecue 58 además del brunch que tienen todos los fines de semana sábados y domingos entre 8 y 3 y 30 de la tarde pero ahora tienen el Happy Hour así que es la combinación perfecta no dejen de visitarlos por eso es que siempre decimos Barbecue 58 Our Grill Our Rules